Es la primera serie protagonizada por una mujer en Movistar, por lo cual estamos de celebración. Es un personaje muy interesante porque no se apoya en ninguna trama con un hombre. Estamos muy contentos, a nosotros nos gusta. Nos gustaba desde el guión, por eso aceptamos hacerla. Muy importante. Sí, original, de una manera distinta, contada de otra manera, con una isla como personaje importante. Con mucha fuerza tenía que tener yo la actriz para levantar y sostener a ese personaje que es una mujer de armas tomar. Si tuvieras que decirlo en una palabra, ¿cómo definirías la serie? ¿Cuál sería? Es una serie, no, es de personajes, es de personajes. La jueza. Tal que así. ¿Y por qué al hierro? ¿Se te ocurre algo más lejos? No, 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 no